listo tengo un revólver de bolsa y lo pides usar tengo un revólver de bolsa no esta gracioso, que hace por acá? vengo a ver, dijimos que no venga por favor acá en la hora de trabajo por que? disculpame, estamos trabajando todos en la piscina disculpame, disculpame, yo vengo a ver gerente, me estoy enganchando con este tan bello lo de hoy, tan bello, no seas armira, no seas armira, tienes turno para ver jefe? obviamente que tengo turno, tengo todos los turnos tomados, no me extraña me voy a aceptar, me voy a aceptar, porque realmente no lo veo con pasta de campeón hola Borges, como? como esta Borges, Borges, Borges tanto tiempo, Borges tanto tiempo y su vida? bien, acá vine, con todo mi currículum muy bien, que se viene a presentar al señor Pérez? si bien, 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 vos? yo bien, vengo de la casa de mi abuelo estuvimos tomando unos mates, unos muy ricos mates con mi abuelo y no se me ocurre más nada de mate, lo que me acuerdo es que empezamos con cerveza a las 8 de la mañana, el abuelo se levanta a las 4 de la mañana y toma cerveza a las 5 de la mañana y toma cerveza, al abuelo le gusta la cerveza comenzamos con una cerveza, a las 12 de la mañana, luego a las 9 aproximadamente bernú, 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 basta, no se me ocurre ni hablar, no puedo, no puedo, tome tanta cerveza, tome tanta cerveza yo no puedo entender, por qué no podes entender? y por qué no, por qué no? porque no haces nada de tu vida pero la cerveza, la cerveza no me afecta, o sea, no hago nada por una cuestión de incompetencia, de ignorancia, de... no, no, te cuento, hago muchas cosas, hago muchas cosas como cuales, como cuales, vengo acá, vengo acá a verlo venís a buscar trabajo venís a buscar trabajo mira como estás vestida parate, mira como estás vestida por favor, por favor, hola sabal, hola sabal es más, dejé mi saco, mi saco mi saco, mi saco mi saco, no importa hola sabal ay, mi saco ha aparecido mi saco, mirá por favor tela italiana si parece un poco más respetable tela italiana seda esto no es seda esto es seda? no qué horror, me vendieron seda por algo capaz ya hay idea a quejarme te cuento, tengo una increíble, increíble, tengo un argumento de una película excepcional les va a encantar Arthur Miller personalmente me está escribiendo el guion me lo está corrigiendo resulta ser había una familia muy pobre en la cual había una abuela pobre, muy pobre un padre, una madre, una hija etc estaban todos sentados y a ver mucha gente un perro había un perro se llamaba Bobby es como original Bobby no, no originalísimo donde ha visto la primera Benshee, Lassie, Bobby era Bobby la familia constituida de esa forma un día estaban cenando a altas horas de la noche porque ¿por qué se llamaban a altas horas de la noche? ah, porque la comida no la habían conseguido temprano estuvieron pidiendo monedas todo el día y estaban cinco forajidos cinco forajidos ingresaron a la casa mataron a la abuela violaron a la madre violaron a la hija ¿estás escuchando? por favor por favor vos y tu escoba por favor quédese ubicada violaron a la hija ¿estás escuchando? estoy contando una película fantástica sentate, sentate, sentate yo te lo entro que lindo violaron a Bobby violaron al Bobby ¿al Bobby? ay dios así lo violaron al Bobby ay no me acabas a acordar no me acabas a acordar lo violaron al Bobby no, hoy se no no, hoy se no ah ah vaya la roma ah 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 ah